Recuerdo y miro atrás, sin ti nada es igual Porque hoy que ya no estás, te amo mucho más Te amo mucho más, de lo que yo pensaba Mucho más, y cada día que va pasando, te necesito más y más Recuerdo y miro atrás, sin ti nada es igual Porque hoy que ya no estás, te amo mucho más Te amo mucho más, de lo que yo pensaba Mucho más, y cada día que va pasando, te necesito más y más Vuelve ya, ¿dónde estás? Regresa ya Vivir sin tu amor, no puedo corazón ¿Dónde estás? Yo necesito de tu presencia Estoy muriendo de soledad Te amo mucho más, de lo que yo pensaba